El vocero de la presidencia, Heinz Heyman, informó que el mandatario Jimmy Morales analiza los perfiles de los profesionales que aspiran, como representantes del Ejecutivo, a una magistratura titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad. El presidente directamente es quien analiza estos perfiles y está recibiendo todavía algunas propuestas, las está analizando y en su momento va a presentar quién sería su persona nombrada para este cargo. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son elegidos por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Organismo Ejecutivo, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, entidades que ya están en el proceso de recepción de expedientes de los aspirantes. Para DCATV informó Carlos Alonso.